Gracias por ver el video 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 energía y virtud para llegar a su desenvolvimiento pleno, apoyándose las unas en las otras y en la cinta. Drago anticipa, sin decirlo, el llamado a la integración, que hoy es un llamado desesperante entre los pueblos de América como el tema de permanente actualidad y sobre todo en estos últimos días creo que mañana en la reunión de los Buenos Aires y la posibilidad de hacer alguna extensión vinculada con el Pacífico que cobra también muchísima actualidad. Drago salió al paso de todas las críticas a las que fue refutando una a una en los años posteriores. En una palabra, sostenía la inaplicabilidad de la ley de las dos etapas o de la libra de carne de Giro para hacer efectivo el cobro de ese tipo de préstamos. Drago como cargo y como gran canciller Bernardo Perigoya hombre y todo de la más gracia clase dirigente a los que el calificativo de conservadores pretendía muchas veces minimizar. Hay que reconocer que fueron celosos defensores de grandes principios nacionales y que no manifestaron debilidad ninguna ni consecuencia de las potencias dominantes de aquella época. Injustos han sido los cargos que la pasión política les ha hecho en las luchas agonales superiores. Drago supo elegir el destinatario de sus doctrinas. Era sumamente inteligente. Pues sabía que allí en los Estados Unidos probablemente encontrarían una receptividad que era ajena a la Europa arrogante de aquella época. Piensen en la época 1902. Con seguida veremos la nota de Drago no cayó en el vacío y por el contrario creó escuela. Como balance de resultados prácticos cabe también consignar que el mínimo de receptividad obtenida valió al menos para que la postura adoptada por Estados Unidos originara el cese de los ataques y el abandono de las aguas venezolanas por parte de las de las cañoneras que estaban allí. El momento no había sido fácil ni los protagonistas eran débiles. Reinaba la política del Big Stick proclamada por Pedro Rubén y estaban frescos los recuerdos y las implicancias de la guerra de Cuba y los pasos para la independencia de Panamá. Mucha agua había colegio bajo el puente desde los días de la proclama de Monroy América para los americanos. Drago abandona el ministerio como queda dicho antes de un año de haberse hecho cargo de él pero en 1906 pasa a ocupar nuevamente una diputación en el Congreso de la Nación por la ciudad de Buenos Aires. No me voy a mencionar en detalle todo lo que fue la obra de simplemente decir la jerarquía de los colegas que tenía en esa época de 1906 todavía vivían Delegrini Roque Sasteña que luego sería presidente de la República Juan Balestra en Ingenieres Niños Mitre Rómulo Ahón y muchos otros de reconocidas jerarquías intelectuales cualquier parecido con la actualidad popular y realidad. votó en esa oportunidad contra el armamentismo en América y votó decididamente señor diputado a favor del tratado de arbitraje con el Brasil a partir de allí Drago que votó a favor no perderá oportunidad en señalar públicamente la defensa y la justificación del arbitraje y se transforma en una darit del arbitraje para la solución en los conflictos entre Estados No voy a leer todas las palabras del discurso de Drago en la parte pertinente pero es un discurso parlamentariamente puede ser considerado como magistral Parecen palabras dichas válidas para el día de hoy En 1907 se producirá la famosa segunda conferencia de paz de la Haya en la cual Drago participará como delegado argentino designado por el presidente Figueroa Corta a quien aquel canto había criticado por la consula del Congreso en el año anterior pero no había odio ni rencores era también la cortesía parlamentaria y la cortesía política que existía y reinaba se respetaban los talentos y no se guardaban esos rencores había grandeza así que la ecuménica asamblea convocada por el SAR de Rusia me estoy refiriendo a la conferencia de paz y a donde a diferencia de lo que había sucedido en la primera conferencia ahora sí se invitaba a todas las naciones americanas presidía a la delegación argentina al futuro presidente Roque Sanqueña y la integración Carlos Rodríguez Larreta como secretario Romulo Nahón el que luego sería el primer canciller de Bigoya en el doctor Carlos de Cuba Drago no auspició inicialmente el alcance extensivo de su doctrina manteniéndola en los contornos de una defensa política propia de los países sudamericanos criterio que aceptó el resto de sus compañeros de delegación pero con ese espíritu concurrieron primero a Río de Janeiro para la reunión preliminar con los demás representantes americanos Drago allí encontraría la tribuna de resonancia universal para la exposición de su doctrina fue su gran aliado y amigo allí el secretario de Estado de los Estados Unidos el nuevo secretario Mr. Roque que recomendó la inclusión de la doctrina Drago como punto cuarto del orden del día año 1907 es decir cinco años después de denunciado de la doctrina en el caso de la visión en visita a la Argentina poco tiempo antes Mr. Roque había expresado cito pensamos que el cobro por la fuerza de deudas provenientes de contratos es una incitación a que se cometan abusos que en sus resultados necesarios son mucho peores mucho honestos para la humanidad que si quedaran sin pagar las deudas de cualquier nación fin de la cita y Mr. Roque agregaba cito nuevamente consideramos que el uso de la fuerza de una gran potencia para compeler a una nación más débil a responder de contrato con un particular es una incitación a especular con las necesidades de países débiles y una infracción de la soberanía de los mismos fin de la cita de Mr. Roque secretario de Estado de Estados Unidos en otro tema que se ocupa Drago es el caso de las pesquerías problema de Estados Unidos y Gran Bretaña dos años después en 1909 en que él fue ahorrado para integrar el tribunal de arbitraje en ese tema cabe subrayar que estas nominaciones que le trasladaban nuevamente a la Haya revelaban inequívocamente que las grandes potencias de aquel momento en la terra de Estados Unidos no le guardaban mejor a alguno por su rigurosa doctrina de 1912 y por la defensa de esta llevada a cabo en la Haya de 1907 y más aún que esas mismas grandes potencias dos de ellas cuando no había más de cinco o sea de sector uno no les adecuó acá escogieron voluntariamente el nombre de Drago para la lista permanente que así funcionaba de acuerdo a los mecanismos de la convención de la Haya es decir hubo una aceptación y además un reconocimiento para Drago en 1912 Drago ocupa nuevamente otra banca en la Cámara de Diputados de la Nación esta vez en la primera elección realizada a través de lo que se llamará la revolución por las urnas es decir la ley se empeña de sufragio universal igualitario voto obligatorio y secreto el pueblo había podido votar libremente sin fraude y sin voto calificado y llevó en esta primera elección por la capital federal a hombres eminentes de distintos partidos políticos como Vicente Gallo como el que una década antes había sido el primer diputado socialista de América y que regresaba a la banca don Alfredo Palacios a José Luis Cantillo del Ford del Valle Stanislado Ceballos contrincante de Drago en muchos debates internacionales Stanislado Ceballos Marcelo T. de Alvear que luego sería presidente de la República el fundador del socialismo Juan B. Justo el historiador Ernesto Selecia y muchos otros esta elección por cuatro años prolongaría la diputación de Drago hasta 1916 años que coincide en su alejamiento de la Cámara con motivo de gran cambio político que se suscitaba Drago había obtenido una extraordinaria votación en ese año 12 y debo resaltarlo acá basada no en los votos del partido o de la lista que él llevó porque el partido vitilista ya después de la vuelta de Mitre prácticamente como partido había sido sino por su prestigio personal y triunfó gracias a la inclusión que voluntariamente los votantes hicieron de su nombre tachando el de otros así salió segundo en el discutimio final de adhesión a su encumbrada personalidad esto es notable repetirlo porque hoy en día no tenemos ese derecho con la lista bloqueada que se mantiene si se queda manteniendo por lo visto no se puede tachar nada el que está echado tiene el voto en cambio desde 1912 hasta 1960 con la zona de interrupción del 51 al 54 que hubo voto en que eliminamos y publicaciones para hacer un fraude especial en la capital pero desde esa época desde el 12 en adelante la gente podía tachar un nombre y subir a alguien que estaba abajo y cuando lo arriba o sacar de otra lista de otro partido e incluir una lista eso es lo que ocurrió con Drago que tuvo una magnífica votación saliendo segundos de elecciones en el voto de la constitución en esta otra oportunidad ser electo debe viajar a Europa para atender su salud aunque vuelve sin mayores perspectivas de mejoría se incorpora recién a la Cámara en el mes de noviembre y no puede aceptar también la causa en su salud la embajada extraordinaria entre los Estados Unidos en distribución a la concurrencia de los hermanos del norte al centenario de la revolución de mayo su salud comienza a quebrantarse rápidamente por lo que tampoco puede viajar cuando lo invita a la fundación Carnegie como cito el título lo distingue como el más alto exponente de la cultura intelectual de Sudamérica pero no puede asistir a la entrega de ese término poco después se incorpora a la Cámara este sería su último periodo el cuarto el cuarto periodo y naturalmente su salud ya va culminando cabe señalar también de que no solo fue canciller no obstante el escaso tiempo que estuvo sino que además había sido fiscal de Estado de la provincia de Buenos Aires donde se supone por algunos estudiosos del derecho privado que se habría inspirado en un caso vinculado con la provincia de Buenos Aires que no era exactamente una potencia extranjera pero que había empezado a sostener la teoría de los dos cobros conclusivos su prestigio era tan grande fue profesor de derecho civil y su prestigio era tan grande considerado que ocupó un sitial de la Academia Nacional de Derecho y tuvo destacada actuación en la sociedad científica argentina que había fundado entre otros que están en la Ocemayos la Academia Nacional de Derecho se había fundado en 1908 es decir poco tiempo antes de la muerte de Drano en cuanto a la biografía de él permito señalar brevemente los últimos momentos de su vida en 1917 en plena guerra mundial y luego del gran cambio político producido en la vida argentina a través de la revolución por las urnas el presidente Yigoyen le ofrece a Drago el cargo de diplomático más significativo para la época la alegación en esa época no se hablaba todavía embajadas la alegación en Gran Bretaña eso demostraba que Drago estaba por encima de los cuestionamientos sectoriales o de las divisiones partidarias Drago no aceptó porque su edad ya no se lo ve en 1929 y en 1920 muy próximo a la muerte el Consejo de la Liga de las Naciones decide formar en Ginebra una comisión de 10 juristas de Europa y América solamente 10 para elaborar el proyecto de una corte permanente de justicia internacional Drago es invitado para formar parte de esa serentísima comisión de 10 juristas pero no puede ya porque su estado seguro lo tiene inmovilizado fallece al poco tiempo para recordar su trayectoria y romper su memoria no hubo grandes demostraciones al tiempo de su muerte y hoy en Buenos Aires lo recuerdan tan solo una calle una calle una estación de ferrocarril y una estatua en los jardines de Palermo inaugurada en ese bello sitio en diciembre de 1933 obra del escritor Alberto Lagos que está en las cercanías de las estatus recordatorias de Jorge Washington de Gran Sarmiento y de Franklin de Lano Ruther ahí está acompañado Drago pero al mantirle homenaje con motivo del fallecimiento la Cámara de Diputados de la Nación con moción de Líder Molina decidió algo más que es eventual levantó la sesión en homenaje pero ¿qué queda? queda algo más importante nos queda su doctrina o mejor dicho sus doctrinas queda la fuerza paradigmática de su ejemplo moral una conducta absolutamente independiente no dejó fortuna pues no se ocupó de acumularla ni grandezas materiales de las que se desentendió con total desdentro vivió poco tiempo murió joven pero su legado es para todos los americanos es decir es un legado ya hoy en día para la humanidad tuvo un hijo varón y varias hijas mujeres el hijo varón que es el ministro de la Ciencia Exterior en la presidencia del general Arambul y ahora sí quiero referirme medio ambiente porque todos son de los niños de años al tema de México en cuanto a los detalles los detalles son conocidos no solo por los diarios argentinos sino también por los diarios de toda parte de toda parte de todos los diarios que se ocupa el tema por lo pronto el muro desde el punto de vista de lo que esto significa para los norteamericanos creo la noticia del día 3 de febrero la administración de Donald Trump carece de los fondos suficientes para financiar la construcción del muro en la frontera con México según un documento oficial obtenido por la agencia Reuters el gobierno estadounidense solo ha identificado la suma de 20 millones de dólares entre el presupuesto que puede destinar a cumplir la mayor promesa electoral de Trump las últimas estimaciones oficiales aseguran que el coste de la construcción ascenderá a 20 mil millones de dólares o quizás algo más de todos modos hay parte del muro que ya está construido pero hay entradas y salidas en determinados espacios que facilitan el tránsito de muchos americanos de la zona sur de Texas y de Arizona etcétera que tienen ir a México y mexicanos que quieren ir a Estados Unidos el problema son los indocumentados el problema que no obsesiona a Trump es ese y la prueba está que en lo que hemos leído ayer respecto de la nueva redacción de la norma es la mayor es decir mantiene la presidencia muy rígida con respecto a los indocumentados y hasta hay estudios jurídicos que están aconsejando a los padres de los chicos menores que no les vayan los grandes tutores porque los chicos no los van a dejar salir pero los indocumentados que son los padres no los van a echar por lo cual se fractura la familia y hay que tener una tutoría es decir ya hay gente que está no pensando sino actuando en ese sentido para proteger a los inocentes proteger a los inocentes más adelante dice el encargue de Reuters el mandatario el mandatario se incluó en un primer momento que sería el gobierno de Peña Nieto quien postearía el precio del muro para después moderar su postura y afirmar que los estadounidenses pagarían primero y México lo reembolsaría después ¿cómo lo reembolsaría después? lo ha aclarado en otro discurso posterior con la obligación del cobro sobre la base de la retención de los impuestos aduaneros de México es decir más o menos lo mismo que había ocurrido en 1902 solo que aquí no sería a través del bar ni con cañaneras sino que sería diseñadamente a través de la obtención de esos de esos recursos según las últimas estimaciones de seguridad nacional la construcción ascenderá a 21.600 millones de dólares y varios legisladores de su propio partido republicano ya han declarado que no respaldarán el presupuesto salvo que esté acompañado de recortes al gasto público fin de la nota esto obliga a Trump a elegir entre elevar el déficit coma aprobar una subida de impuestos o recortar programas públicos que prometió no tocar durante la campaña es decir no tiene no tiene salida hay salidas suborísticas al respecto el día 9 de este mes si el 9 leí un artículo con Pablo Villalobos es una nota publicada en España hagamos el muro y es ya una diríamos una sorna respecto de la locura del de la locura del muro en tal como se quiere se quiere hacer pero el último domingo hay un artículo en una de las revistas el muro de la muerte que no lo voy a leer ahora acá lo pueden leer ustedes lo pueden conseguir por internet que es en definitiva el comentario a un libro que se llama Tramplandia Tramplandia este fragmento sobre el muro con México pertenece al flamante libro de Marina Aysén A y Grita y Latina Z donde se explica por qué Tram es presidente y está dedicado fundamentalmente al mundo las cárregas que esto significaría humanamente económicamente y políticamente desde el punto de vista una seria fractura en la solidaridad interamericana porque evidentemente México no va a poder tener mayores relaciones salvo algunas relaciones digamos secundarias con Estados Unidos en intercambio comercial entre ambos países que es muy grande y va a quedar incluido México se va a ver obligada a mirar hacia el sur lo cual puede beneficiarnos sensiblemente sensiblemente Tramplandia no colivió el ingreso de los limones resulta que los limones no se necesitan y han tenido que aceptarlo porque con el limón no solo se toma la limonada sino que hay una cantidad de productos que necesitan de limón que Estados Unidos no produce suficientemente y sería mucho más fácil obtenerlo de México o de la Argentina pero se salió también con la Argentina salió en los diarios el que quedó más bien desapercibido pero la política totalmente opuesta a la de Trump esta de su vecino de Rorte es la de Canadá la política del joven presidente hijo de Trudeau que está en una pesitura de total apertura de facilitar el ingreso de los migrantes que deberán ser documentados en el ambiente posterior pero que no cierra con un muro ni nada por el estilo los puestos fronterizos de esa enorme anchísima frontera que hay entre Canadá y Estados Unidos que es mucho más ancha que la frontera que hay entre México y Estados Unidos que es una frontera más angosta de modo que yo no soy corap ni puedo predecir el futuro pero pienso que en el propio partido republicano el senador McCain que es un senador altamente importante republicano ha tenido una postura muy, muy determinante muy definida respecto a que él no va a dar aceptación a esta no dijo locura pero dijo a esta improvisada exclamación de Trump pero lo grave de Trump es que lo ha reiterado es decir que lo ha reiterado es decir si hubiera sido un dicho de la campaña electoral producto de éxtasis que provoca el contacto con la multitud o con los religionarios o con los que piensan votarlo pero no es una cosa que le ha repetido luego en varias ocasiones y que sienta la sospecha de que se va a reafirmar y reafirmar en esa desintura cuyo desenvolvimiento interior para mí a día de hoy es un proyecto porque puede ocurrir lo que dice el cable de Reuters es decir que no haya plata que no se pueda completar que todo termine en definitiva en una cortina de humo lo que sí sé que esta política de Trump está mereciendo algunos epítetos bastante fuertes bastante fuertes y así como en nuestro país se habla de la ineptitud de algunos se habla y se sigue hablando allá de utilizar una palabra mucho más dura es decir lo llaman inepticil nada más muchísimas gracias